Bueno, en este caso he participado con esta obra Musa y esta que está a mi espalda acá atrás acerca de... Bueno, en general, más bien lo que... más importante que el título es lo que voy plasmando, que es de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Es la trayectoria, el paso del ser humano por la vida y dejando esta parte de la huella que nos corresponde para tratar de dejar un legado, ¿no? Esto es más bien lo que estoy tratando con estas obras. Yo siempre he dicho que a la vez que te pueda robar un suspiro, para mí es una bendición. Realmente el suspiro, las emociones, es lo que estoy tratando de encontrar en cada una de mis piezas. Si fuera de esta manera, yo bendecido fuera de estar con esta cantidad de bendición, va que la redundancia. Es... son obras óleo sobre lienzo y esta que está a mi espalda Musa, por ejemplo, que es la más grande, estuvo casi seis meses en proceso, pero no solamente trabajando todos los días, sino tuve exhibiciones en Nueva York, por ejemplo, por allá adquirí dos máscaras africanas donde las traslado luego a la obra y en el secado, el óleo, esperar de la técnica, casi seis meses estuve en la realización y la realización, además, trabajándola para este espacio, para la galería de Aldo Castillo, que quería unas piezas de gran formato donde yo pudiera expresarme completamente. Y hasta el momento es una de las obras más grandes que he realizado y se me queda la ilusión de crecer en tamaño y en detalle, en historia y en mucho sentimiento y color para ofrecer. La Musa es... sí, sí, como decía Picasso, que bueno, si la Musa existe, que te encuentre trabajando, pues en el caso mío, en el caso mío está descansando un poquitico para seguir tejiendo esta cantidad de sueños, aspiraciones que uno va teniendo en la vida a través del camino. La Musa mía, vaya, sencillamente te lo quiero decir, humildemente, no descansa. O sea, estoy tratando constantemente, pensando en cositas y en esta hora la pongo a descansar un poco, porque ya acabando prácticamente el año y con esta cantidad de proyectos y cosas importantes que me están invitando, para mí, te digo, una bendición muy grande poder dejar mi huella, mi paso por acá. Bueno, te diré que este año ha sido un año bastante fuerte. Realmente he tenido la posibilidad de participar en varios eventos, en España, en Brasil, últimamente estuve en Francia un mes pintando en la Casa Original de Monet, donde llevé una colección de arte, o sea, una colección, un libro nuevo, un lanzamiento, en Alemania estuve haciendo una exposición que aún se mantiene abierta, con 43 obras en la ciudad, en CDC, Contemporary, una galería súper espectacular, que además le mando saludos si me estás mirando, y estamos hablando que, una maravilla, un 2023 se cierra muy bien, muy maravillosamente bendecido. 2024, nada, superar estas metas y dar mucho color, mucho color, un mundo como está hoy en Día Gris necesita mucho color y nosotros tenemos que poner esa parte, tanto tú con tu letra, yo con mi pintura, y cada uno de nosotros poner un poquito más de bendiciones, poner cositas positivas en este mundo gris que nos acecha hoy, ¿no? Freddy Villamil es uno de los artistas importantes que representamos en la galería, en medio de todos los artistas que están aquí, que vienen de Alemania, de Sudáfrica, de Italia, y él es el representante cubano-americano que tenemos acá. Freddy es muy, muy importante para nuestros coleccionistas, porque en la obra de él uno puede ver grandes influencias de los artistas del arte moderno europeo, incluyendo Picasso y Chagall, pero también muchas cosas de su propia tierra, ¿sabes? de los grandes maestros cubanos, y bueno, la obra de él ha hecho un gran impacto, y hemos desarrollado que la obra de él vaya a colecciones importantes alrededor del mundo, y más que todo es como la obra de él se está evaluando económicamente. Mira, Freddy tiene los dos elementos que cualquier artista necesita para triunfar en el mundo del arte, y tanto en exposición como en mercado. Esos dos elementos son el talento que tiene que tener un artista, pero también el mensaje que él está enviando al mundo a través de su arte. Por ejemplo, él está en este momento concentrado en la idea de que todos nosotros debemos de dar gracias por lo que tenemos, y también estar inspirados. Por ejemplo, esta es una obra donde una mujer posa desnuda para una cantidad de artistas, no uno solo, que nos representa a todos. Y la mujer es una mujer reclinada, porque también tiene una referencia a la obra de Henry Moore, que era un artista inglés que creaba esculturas de mujeres reclinadas. Bueno, mira, el arte actual, como tú has dicho la palabra, significa que estamos en lo que está ahora nuevo, y todo lo nuevo tiene que ver con todos los avances que hemos hecho, especialmente tecnológicos, la parte tecnológica, ¿no? Lo bello de Freddy es que él es un artista todavía de la tela y del óleo. Me entiendes que son técnicas conservadoras, sin embargo, la obra de él es tan poderosa que se alinea con todo lo que está vigente en el arte contemporáneo. Mira, estamos muy contentos de volver al formato original de la feria, al formato desde el 2019, antes de la pandemia, con muchas galerías internacionales, un nivel, una calidad espectacular. Puedes encontrar obras frescas, obras emergentes, artistas establecidos. Y lo que más me interesa de todo es que durante este último año estuvimos viajando por todas partes del mundo, buscando ese nuevo talento, esas nuevas galerías que estaban haciendo propuestas interesantes, propuestas nuevas. Y lo hemos visto, muchos de los comentarios que hemos tenido en la feria es de que hay cosas nuevas que nunca antes habían visto. Es muy interesante porque Art Miami es la feria original de la ciudad de Miami. Tiene 33 años. Y desde hace unos años, la gente empezó a decir que quería ver cosas frescas, cosas interesantes, cosas en un contexto contemporáneo. Entonces la palabra es dar el contexto, Context, Art Miami. Y era buscar todos esos artistas que fueran emergentes de representación directa con las galerías, artistas vivos, y así poder diferenciar las dos ferias. Así es como nace Context, Art Miami. Esta ya es una onceava edición. Yo llevo diez años dirigiendo la feria. Y ha sido muy bonito ver desde el principio, cuando era una feria pequeña, con pocas galerías, y cómo la ciudad de los coleccionistas y las galerías de todo el mundo la aceptaron. Y Context creció a lo que es el día de hoy. Mira, para el coleccionista establecido es muy interesante porque puedes volver a Context, Art Miami y encontrar esas obras que están buscando. Para el coleccionista nuevo o joven que está empezando a coleccionar, es la mejor feria. Porque puedes conseguir artistas emergentes con un precio muy asequible, hasta artistas establecidos ya para hacerle una edición a tu colección. Lo que me gusta mucho, hay mucha gente joven acá, son muy frescos, muy abiertos, les puedes hacer mil preguntas. Y eso es lo que siempre hemos tratado durante todos estos años, de darles a conocer, no solamente la ciudad de Miami, pero a los visitantes. Una feria amable, una feria amigable. Es muy interesante cómo puedes acá encontrar cuáles van a ser los nuevos maestros del futuro. Y luego de aquí puedes ir a Art Miami y encontrar los maestros, los grandes maestros latinoamericanos, americanos, europeos, y ver cómo estos dos mercados coexisten en una sola feria. Bueno, mira, hay artistas muy interesantes acá, latinoamericanos, americanos. Tenemos a David Gerro, que es un artista fotógrafo muy, muy establecido. Tiffany Trenda, un artista de performance que ha trabajado por los últimos 20 años. Incluso uno de sus performance va a ser realizado mañana. Artistas de Latinoamérica, Europa, Asia. Es muy interesante venir acá y mucha gente me dice no conocía a este artista, ¿no? Y lo compran por primera vez. Y eso siempre me llena de orgullo porque artistas que conoces acá por primera vez a unos precios muy económicos, hoy en día los encuestras establecidas en Art Miami. forestas en Art Miami. Así se ha entendido la fe se Hay американ demande cámaras el artista researchers, el artista de la naturaleza actual que aprobaba la mitad fällt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.